Hola mis cuervitos, simplemente hoy por hoy al tocar los temas de extraterrestres y abducidos se nos tacha de locos, solo por tratar de informar lo que otros no se atreven por el que dirán, pues bien muy pocos dan la cara por hablar de estas cosas, pero al final se ha tenido razón, los ovnis ya han aparecido en el congreso de los estados unidos y los medios que tanto se burlaban, ahora no todos, muchos han tomado en serio el asunto, ovni, se acaba de informar que el día 12 de septiembre próximo se celebrará la primera audiencia ovni con los diputados de méxico, un hecho que marcará un antes y un después, así lo anunció el más popular ufólogo mexicano Jaime Maussan y abro comillas, por primera vez la cámara de diputados va a tomar con tal seriedad y tal nivel ese fenómeno que ha llamado la atención de todo el mundo, ovnis, vivimos un cambio histórico en todo el planeta, vendrán aquí personajes del más alto nivel a discutir de esta nueva realidad, méxico se ha incorporado así a este fenómeno, al concierto de las naciones para el futuro, seguramente esto va a cambiar la realidad de nuestros hijos, dice muy emocionado el señor Maussan, y no es para menos pues asistirá a esta audiencia el famoso expiloto Ryan Graves, uno de los militantes que testificó en el congreso de los estados unidos, estará presente por supuesto el señor Jaime Maussan y quieren saber si a la larga puede conducir al establecimiento de nuevas leyes reguladoras a la hora de informar con mayor claridad y verosimilidad estos fenómenos, méxico es un país sorprendentemente visitado por los fenómenos ovnis, estaríamos arriba del ranking mundial, los mexicanos estamos muy concienzados del tema, no lo creemos, lo sabemos mis cuervis hola soy Marel Sosa por si no me conoces, ojalá te haya gustado mi aportación, no olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like, gracias